La comunidad del municipio de Río de Oro se siente esperanzada que el resultado dado por las autoridades departamentales sea una equivocación y algunos no creen que la señora fallecida haya tenido el virus. Aseguran que era una mujer que no salía de su residencia y que no existe una línea de contagio que lo haya ameritado. Eso es mentira. Yo no creo que quién la iba a infectar a ella aquí en Río de Oro. No estaba ni enferma de gripa ni de nada. No, yo no creo en eso nada. Yo no creo que sea del coronavirus porque la señora murió de un infarto. Eso no. Ella no estaba ni enferma. No obstante, la comunidad acata las medidas del gobierno local ante las prevenciones que se han dado para evitar el contagio y las aglomeraciones en el municipio, que aunque no tiene un movimiento comercial alto, se asegura que la población esté en casa. Esto es un pueblo que acata todo y hasta el momento no podemos decir nosotros que eso fue verdad. O sea, eso que pruebas ellas a ninguno allá, que llegar dijeron, que llegaban hoy de Valledupar a hacer las diligencias. Es bueno que también vengan, sí, porque en realidad la señora estaba sana. Es como decir, a mí se me murió una prima antes de ella, después de ella, y yo no puedo ir a decir que ella se murió si estaba enferma de otro problema. Sí, hemos tomado las medidas por parte de las autoridades competentes, en el cual pues un aislamiento a todas las personas les ha dicho que se mantengan en casa. Por lo tanto, ayer pues salió una noticia, pues no estamos bien seguros si es un hecho. Pues se ha confirmado de que por parte de los familiares que la señora murió fue de un infarto. En estos momentos pues no sabemos bien cómo es, pero de lo contrario seguiremos en el aislamiento que tenemos todas las personas acá, a las medidas que nos han dado las autoridades para seguir protegiéndonos, tanto nosotros como nuestros familiares. Se espera que las muestras epidemiológicas tomadas por una delegación de la Secretaría de Salud del Cesar lleguen negativas en las familias y personas cercanas a la mujer de 82 años.